¡Suscríbete al canal! Pelé de tabernas, vamos a ver. Mazo científico. El doctor Buma ha estado experimentando con la esencia misma de la creación de mazos. Elige una clase y maravíllate ante la tecnología más puntera en mazos prediseñados. Un sobre. Vale, como podéis ver es una pelé de tabernas nueva, ¿vale? Mazo científico. Elige una clase y maravíllate ante la tecnología más puntera en mazos prediseñados. ¿Y ahora qué clase debería coger yo? Vamos a coger a Tirande. Ahora que en el huevo está penada por Malfurión. Vamos a coger a... y por su ciudad que está toda hecha en polvo. Vamos a cogerla, venga va. Tirande se sube a viento, sacerdote. A ver si tenemos suerte y nos sale un mazo bueno realmente. Vamos a ver de qué va. Venga, vamos para allá. Vale. Sacerdote contra guerrero. Vamos a ver ese mazo mágico que tiene, sacerdote a ver qué mazo es. Despierta a los creadores. ¡Ah, ese! ¡Oh! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! Bien. Bien porque es el de misión de invocar el birro con último aliento. Vamos a quedar todo esto. Turno 1, turno 2. Bien, 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 bien. Un turno 3. Bueno. Sé que es una carta que en teoría el turno 3 no se debería usar. A lo sé qué pasa que hay una burrada. Pero bien, 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 bien. Bien. Un turno 3. No puedo hacer eso. Bendiciones. Vale, se pone escudo. Bien. ¿Hay algún herido? Bien. Turno 3. Puedo usar esto. Y en turno 4 puedo utilizar la palabra poder réplica. Que convertiríamos esto en un esbirro 5-5. Que cuando mueve invoca un demorosaurio 5-5. A no ser que le pegue a eso y te haga curarlo y demás. Pero bueno, en el momento vamos a probar así, ¿vale? Magnetismo y provocar. Vale. Vale, hacéis. Bien. Va a ser brutal porque en turno 4 voy a hacer esto. Y en turno 5 me voy a comer el huevo este. A ver, esperemos que no se líe de sacar robots. Vale. Flipa, ¿eh? Flipa. Flipa porque me está liando. Entonces yo hago así. Vale. Sí, señor. Sí, señor. Bendición. ¡Ajajajaja! Gracias, señor. Perdón por esa risa, pero es que ha sido brutal. O sea... Parece preparado. O sea, yo lo tengo que preparar con alguien y no hubiese salido tan bien. Vamos a jugar otra ahora, ¿vale? Solamente voy a abrir el sobre. Pero quiero jugar otra, con sacerdote otra vez. A ver hasta dónde llegamos. O sea, es que ha sido tremendo. Lo ha ido engordando y ya es que... Es que es para reírse. O sea... Bueno, un buen sobre. Dos poco comunes. El tiro está engordando. Y cuando ya ha visto yo que le metía ese 3-4... Es un 3-4 o un 3-5, ¿no? Digo yo, ya... Ya ha tomado por saco, no lo cargamos. Es brutal. Ha sido brutal. O sea... Brutal. A ver si quiere abrir mi colección. Si quiere abrirla. Creación. Desencantar cartas sobrantes. 55. Las 5. Sí, señor. Vale. Atrás. Volvemos. Volvemos con otra pelea de sacerdote. Creo que Tirande se lo merece. Vamos a ver si aguantamos un poquito más. Sin que abandonen. Tanto gane como pierda. ¿Vale? Esta va a ser la última pelea que voy a... O sea, la última pelea. La última pelea en el vídeo de hoy. Que se va a hacer. ¿Vale? La última pelea que voy a grabar. Yo seguiré dándole, seguiré jugando. Porque quiero ver todos los mazos a ver cómo son. Lo que pasa es que si yo tuviese que hacer 9 peleas. Nos llevaríamos aquí una semana. Me refiero grabando. Lo dicho. He ganado ya la primera. Era un tío abandonado. La verdad es que hemos sido pacientes y ha funcionado. Y ahora vamos a jugar otra partida. A ver si hay suerte. ¿Vale? Si ganamos. Pero de bien. O sea, con 10 de maná. Y peleando. Mejor. ¿Que perdemos? Pues no pasa nada porque ya hemos ganado una pelea. Venga, vamos a ello. Contra un guerrero otra vez. No tengo el maná extra. Pero me da igual. Antes fue muy divertido con el maná extra y demás. Ahora no lo tengo. Pero ya os digo. Me da exactamente lo mismo. Bien. Bien. Muy buen. Muy buen. O sea, bien. Muy buena mano. Me gusta. Me gusta mucho. Garros ahora mismo no lleva armas 3-2, ¿no? Lleva las de 2-2 que luego cuando hacen el último aliento potencian un esbirro con el vestir. Creo que era, ¿no? Ya no se usa la 3-2, creo. Entonces me viene muy bien porque no se puede cargar la clínica directamente con una sola carta. Necesitaría usar dos. Si todo va bien y no me equivoco, ¿eh? O sea, hay cartas con el vestir que consiguen daño en el primer turno. Está la avispa esa que cuando sufre daño tiene más 3, creo que era. Bueno, el turno en el que ataca primero tenía más 3 de drake o no sé cómo era. Willy Walvis. Let's go. Motherfucker. Fuera. Lo importante es invocar 7 esbirros en la mayor oredad posible. Para tener a la mar aquí, que es un 5 de maná, una 8-8 por 5 de maná. Es que es brutalísima. A ver qué saca él. Ahora sacará el robot otra vez. ¿Será un mazo de robots? ¡Oh! ¿Qué os he dicho yo? ¿El hacha del dañador? Le otorga más 2, más 1 a un esbirro amistoso con el vestir. Más 2, más 1. ¿Hay algún herido? Venga. Vamos a hacer que vaya gastando ya el esbirro con el vestir. Eso digo yo. Willy Walvis. ¿Le pegas? No le pega. Bueno. Primero. Primero. ¿Qué está esperando? ¿Llegar a un turno alto? Puede ser. Pero es que aunque llegue a un turno alto, ¿por qué no usa un ataque de ese arma? Es un último aliento. ¿No te das cuenta? Necesitas dos turnos. Y en esos dos turnos puedo cargarme yo al esbirro en el vestir que... Claro, hombre. Claro. Es que si no, no tiene sentido. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Claro. Ahora sí. Ahora sí tiene sentido. Ahora soy yo el que no puedo hacer nada. Fíjate tú qué bien. Vamos a hacerlo así. Ahora tendrá que decidirse si con el embestir se carga una o la otra. Las dos no creo que pueda. Se me va a dar un poco de juego. Es que fíjate que me han salido de los dos estatuas brasileñas. Robo en el vidrio con el vestido de tu mazo. Y ahora será el 3-3 de coste 3. Seguro. Venga, va. Sorpréndeme. ¿Qué? ¿Qué, tío? ¿En serio? ¿Os habéis dado cuenta? Y se lo guarda. Y se lo ha guardado. Ahora mismo. Ahora mismo. No sé cómo hacer esto. Lo suyo sería cargarme esta carta antes de que él tenga... Muy mal hecho, tío. Muy mal hecho. Pero no podía hacer otra cosa. Ahora vamos a sacar esta. La experimentadora imprudente. A ver qué tal. Lo suyo sería cargarme esta. Y ahora muere. ¿Vale? Se la va a cargar y se quedará a uno de vida. Pero no será uno. Conseguirá más dos, más dos. O sea que será una ocho, tres. Va a ser una carta muy peligrosa ya, ¿eh? Que no se la cargue, tío. Que me aguante un turno más. Que puede ser muy divertido lo que tengo pensado hacerle. Puede ser muy divertido. Perfecto. Bueno, vamos bien. No es algo que me preocupe mucho, la verdad, lo que acabo de hacer. Está bien. Cinco y tres, ocho. Vale. Pica el ojo, tío. Invoco un robot dos, tres con provocar. Esto es lo que me interesa a mí. Maestro Clador Cedric. Nunca he aprendido de usarlo muy bien. Último aliento. Si has lanzado hechizos a este esbirro, lo vuelve a invocar. O sea, vuelve a invocar a este esbirro. Y ese es el último aliento suyo. O sea, cuando muere, lo vuelve a invocar. Esto, junto con la carta que ha muerto antes, es brutal porque llenas la mesa de bichos de esos. Pero bueno, vamos a jugar... Vamos a hacer lo que nos compite ahora, ¿vale? ¿Vale? Cuatro, siete. Perfecto. Podríamos haber usado esto para lanzárselo, pero necesitamos dos turnos. Vamos a hacer lo suyo, es hacer otra cosa. Vale, es una 5-13. Es una 5-13. Ojalá, ya os digo, ojalá vaya a la cara. Si va a la cara, me hace un rey. Vale, quiero que veáis, por favor, este esbirro que ha creado él, lo que hace. No puede ser objetivo de hechizos ni de poderes de héroes. Hasta ahí está muy bien, se convierte en una 5-13. Lo bueno que yo tengo es que utilizo estatuas de obsidiana. Si ahora se la carga, que no puede la cargársela de un solo golpe con esa carta, si se la carga, me cargo yo la 5-13, aparte de recuperar 5 de vida, no, 4 de vida. Si no se la carga y aguanta un turno, en el siguiente turno utilizaré el cubo carnívoro y también se la cargará porque utilizará el último aliento. Y ese cubo carnívoro cuando muera invocará dos copias de la estatua de obsidiana. O sea, no está mal la cosa. Va, vende, va, vende. A ver qué hace. Vale. 5-6-7. ¿En serio? ¿En serio vas a jugar así? ¿Vale? ¿Vale? Por favor, no le pegues. Por favor, no le pegues. ¡Aguanta! ¡No! ¡Ve por él! ¡Ja, ja, ja! Gracias. ¡Pfff! ¡Pfff! Bien jugado. Bien jugado. Me queda una más, creo, ¿no? Sí, señor. Sí tenía 10 cristales, sí. Conserva las tres cartas que ha cogido. Ahora tendría que buscar magnetismos. Último aliento. Añade un esmero legendario a tu mano. ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale. Le pega. Hace daño a todo. Se la carga. ¿Vale? ¿Vale? Hace una área bonita. ¡Elegir! ¿Vale? Los que juegas. ¿Influirá esto? ¿Qué deseará la diosa? Alguien. A ver monuntos. ¿Vale? Ese muere Quítate, Amara Eso muere ¿Y lo que sale muere también? No muere Vale Vale No lo he jugado Como yo creía que iba a salir ¿Vale? Pero no pasa nada Has hecho una soberana tontería Pero además De las gordas ¿Qué vas a hacer con el embestido? ¿Le vas a pagar el 5-5? Adelante ¿En serio? ¿Y ahora qué vas a gastar? ¿De verdad has hecho eso? ¿Tú solo? ¿Me dejas anonadado? Invoco una copia 1-1 de cada esbirro de tu mazo ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Ahora le obligan a gastar un área O van a tirar otro embestido Si no lo tiene Puede empezar a ser divertido ¿Eh? No lo tiene, tío No lo tiene Por favor Que me salga Lo que estoy esperando Que me salga, tío Ese palabra de sombras muerte Tío Se la carga, ¿no? Se carga la 1-1 Con el poder especial La legendaria se la tiene que cargar Se la debería cargar Se la debería Ojo Vale Es lo más normal Yo lo hubiese hecho, ¿vale? Entonces, ahora Vamos a ver 5 y 3-8, ¿no? ¿Sería? Espérate un segundo Vale Esto es una Espera Esto va a ser divertidísimo Vamos a ver Rabones, vidrio Con el último aliento De tu mazo Ya no tiene que haber más Podemos hacer así Nos cargamos el 7-1 Nos cargamos la 0-1 Vale Se está largando mucho Esta pelea de taberna Pero me está gustando mucho Ese es el problema Cuando las cosas están bien hechas Están bien hechas Y es muy divertido Otorga más 1-1 A tu arma Cuando no has sacado Ningún arma Invoca un alien Uy, uy, uy ¿Qué está haciendo? ¿No sabe ya lo que sacar? ¿Es eso? ¿Es eso? Dale, dale Qué bien Me lo has dejado, tío Me lo has dejado Perfecto Verás por qué, ¿eh? Fíjate ¿Vale? ¿Hay algún herido? Vamos a guardar Esa palabra de sombras Muerte Por si acaso Me saca otra pulgada, ¿vale? No se puede uno arriesgar Imaginaros que tiene Un esbirro supertocho Bien No la voy a destruir Me la voy a guardar ¿Vale? Me la voy a guardar Porque me va a arriesgar Y son dos huevecitos Así que yo contento Sí Venga, va Dale Pasa turno ¿Vale? Esta ya me aseguro Que vuelva A salir Otra vez Ese sale otra vez Vale Ahora ¿Dónde nos vamos? ¿Cuántas cartas me quedan? Tres cartas Ya el doce No puedo hacer eso Vale Tendrá una camorra Tendrá una camorra No me arriesgo ¿Vale? Por si tiene una camorra No sé que quiera Reventar esos huevos Para que cuando use la camorra No aparezca lo otro O sea que vamos a dejarlo así Vale Ahora serán 5 y 5, 10 11 mínimo de daño A la cara Está muy bien Tenemos el cubo carnívoro Lo utilizaremos directamente Con un demosaurio ¿Vale? Ya no vamos a utilizar más huevos Sino directamente un demosaurio Para que cuando muera Saque dos espirros 5, 5 Eso nos va a interesar mucho ¿Qué saca ahora? Robo tu mazo Una carta con embestir Una con robo de vida Y una con último aliento ¿Te has quedado sin embestir Robo de vida O con último aliento? ¿Te has quedado sin alguna de las tres? Me encanta esto Primero así Está la partida casi ganada ¡Ja, ja, ja! Gracias Gracias Si antes lo digo antes pasa ¿Bien? ¿Bien? Pues nada chicos Yo he visto esta pelada de taberna ¿Cómo va? Me gusta mucho la verdad Mazo científico Pelada de taberna número 167 Ha estado muy, muy divertida Se ha hablado un poco Lo siento Pero ha merecido la pena Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día Lo véis en mi canal Y en breve os voy a enseñar Todas, todas las soluciones Al laboratorio del Dr. Boom ¿Vale? El laboratorio es Boom Aquí no lo he empezado todavía Pero con la cuenta de la comunidad ¿Vale? Con la de Hispangaming Lo he jugado Y estoy a punto de terminarlo La verdad Y bueno Como la idea es mía O sea Lo que yo haciendo Ha sido todo Por aquí, por allá Si cuando lo suba Hay algún vídeo En el que alguna de las peleas Digo alguna Porque es imposible Que todas piensen como yo En el que alguna de las peleas Sea igual que la mía Es mera coincidencia Y bueno Veréis que imagino Veréis que después Muchas otras peleas De las que yo haga La mecánica será diferente Y lo que haya que hacer Será diferente Porque claro Yo lo he pensado yo Sé que hay gente ya Sobre todo ingleses O sea gente extranjera Que ya ha sacado Su propia versión Del proyecto Armage Boom Del laboratorio de Puldes Pero bueno Yo a mí es mío Y lo dicho Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribíos para estar Díazos a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego ¡Adiós!